Música Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de agosto, Centro de Convenciones Córdoba Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma, Fertilización, Rendimientos, AgTech, Huella de Carbono, Maquinaria, Clima y muchos temas más. Inscríbite sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados. Te esperamos. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. Desde Cañada de Luque los estamos saludando. Los invitamos a compartir esta nueva edición del programa. Aquí se está realizando una de las jornadas más importantes organizada por Copas y también por el INTA Jesús María, en donde los ensayos de maíz son el tema central, con una muy buena concurrencia. Pero nosotros en Mundo Agro vamos a aprovechar para actualizarnos en otros temas. Ya mismo presentamos los títulos del programa. Independientemente de amar la tierra me gusta, me gusta transformarla. Ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable. En lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos de redoblar la apuesta. Si comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? Que mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? Federico, se viene el Congreso Internacional de Maíz en Córdoba. ¿Córdoba es el lugar elegido? Bueno, contanos cómo viene la organización del evento. Bueno, el Congreso de Maízal fue en mayo. Es un congreso que organiza la provincia de Córdoba y la zona centro, con Santa Fe y Entre Ríos. Ya que Maízal participa activamente, porque es muy importante, donde hay un Congreso de Maíz o se hable de maíz, ahí estamos. Viene muy bien, viene una presencia internacional de Brasil muy interesante. Viene gente que desarrolló todo el proyecto de biocombustibles en Brasil. Realmente hay gente muy, muy importante. Viene una presencia política de Brasil, para mostrarnos un poco cómo ellos corrieron mucho mejor la parte del agro, la parte política. Y desde allá también va a haber mucha información sobre la chicharrita, el árbol, que hay una fecha importante, porque ya fin de agosto, si en el caso de que haya una lluvia, hay productores que pueden empezar a sembrar un poco más adelante, o en el sur, pueden empezar a sembrar en septiembre. Dice que la fecha es muy importante, a ver cómo va a estar la situación de la chicharrita en la parte poblacional, que va a salir obviamente de la red, que está manejando Maízal, coordinando Maízal con otras instituciones, para ver cómo va a estar la población y cómo va a ser el riesgo o no de sembrar maíz en toda la provincia de Coro y en toda la zona centro. Bueno, sabemos que van a ser dos días en el centro de convenciones y con especialistas de todos lados para hablar de este cultivo. Vamos a hablar de muchos temas, se van a tocar temas productivos, temas también de, como dije antes, digamos, de lo que es la transformación de maíz, cómo generar valor agregado. Y vamos a seguir con un proyecto que presentamos en Maízal, el impacto que tiene generar en las provincias, en el interior del país, la transformación del maíz en valor agregado. En eso, tu cuarto es un ejemplo, con toda la transformación que tiene, pero bueno, vamos a mostrar eso con números, viendo qué impacto tiene, en vez de mandar el maíz al puerto, transformarlo y generarlo, generar valor agregado donde se produce, bajando mucho la huella ambiental y generando trabajo y riqueza, digamos, en el lugar donde se produce. Para quienes quieran participar en las redes, evidentemente, Congreso Internacional de Maíz, están las inscripciones. Se puede anotar, la inscripción es gratuita, hay cupos, así que, bueno, es muy importante, es muy grande la organización que hay y los temas que se tocan son variados y de mucho interés. Así que los esperamos en Córdoba el 28 y 29. Jornada Campo del IPCBA en Honcativo, Córdoba. Cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable. Miércoles 14 de agosto, Cabaña La Glicina, Ruta Nacional 9, kilómetro 623. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa en el INTA. Informes e inscripción en www.ipsda.com.ar o llamando al 11 44 15 81 89. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información de campo, aquí en Canal Colsecor. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor. Jornada Campo del IPCBA en Honcativo, Córdoba. ¿Cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable? Miércoles 14 de agosto, Cabaña La Glicina, Ruta Nacional 9, kilómetro 623. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o llamando al 11 44 15 81 89. Y en materia de información, por supuesto, la ganadería no deja de tener su máxima importancia aquí en nuestro espacio. Por eso es que ya mismo compartimos estas noticias con ustedes. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF. El herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF. We create chemistry. Congreso Internacional de Maíz. 28 y 29 de agosto, Centro de Convenciones Córdoba. Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma, fertilización, rendimientos, agtech, huella de carbono, maquinaria, clima y muchos temas más. Muchos temas más. Inscribite sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados. Te esperamos. Arrancando la semana acá en la Sociedad Rural de Jesús María con 1.524 cabezas embretadas, 450 de consumo y 1.074 de invernada. Con buena oferta en el novillito de consumo, tanto en la vaquillona también como en la vaca gorda. Un novillito de 300 kilos, de 2.150 a 2.240 pesos. Y un novillito un poquito más pesado, de 2.050 a 2.150 pesos. Y un novillo de 400 para arriba, de 1.900 a 2.050 pesos. En la vaquillona, de 300 a 350 kilos, de 2.050 a 2.100 pesos. Y una vaquillona un poquito más pesada, de 1.850 a 2.000 pesos. En la vaca, la vaca buena, de 1.450 a 1.550 pesos. Y una vaca un poquito más regular, de 1.300 a 1.380 pesos. La vaca conserva, de 1.000 pesos a 1.110 pesos. Y una vaca invernada buena, de 1.050 a 1.180 pesos. Los toros, de 1.400 a 1.570 pesos. En la invernada, el ternero con muy buenos lotes y consignaciones. Tanto el ternero livianito como el ternero un poquito más pesado. El ternero de 100 a 150 kilos, de 2.300 a 2.520 pesos. Y un poquito más pesado, de 2.250 a 2.450 pesos. Independientemente de amar la tierra, me gusta transformarla. Ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable. En lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos de redoblar la apuesta. Si comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? Que mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? Nos vamos a la pausa. En instantes, más información en Mundo Agro. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Se te viene la noche con las malezas, ¿por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. Compartimos más información en este nuevo bloque de Mundo Agro. Nos asomamos a esta noticia realmente muy importante en la continuidad periodística y el seguimiento de los temas más importantes del campo. Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de agosto, Centro de Convenciones Córdoba Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma, fertilización, rendimientos, agtech, huella de carbono, maquinaria, clima y muchos temas más. Inscribite sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados. Te esperamos. Jornada Campo del IPCBA en Honcativo, Córdoba Cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable Miércoles 14 de agosto, Cabaña La Glicina Ruta Nacional 9, kilómetro 623 Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Informes e inscripción en www.ipsda.com.ar O llamando al 11 44 15 81 89 Alejandro, ¿por qué ALS trae una forma distinta de fertilizar en Argentina? Nosotros entendemos que conceptualmente la nutrición es el cultivo que está orientada a las mezclas químicas de máxima biodisponibilidad que son las que le va a permitir al productor maximizar todos los resultados. Dentro de las mezclas químicas pueden existir las sólidas y las líquidas y ALS hace mucho tiempo vio que las fuentes líquidas tienen un potencial y beneficios para el productor mayores dado que le permiten optimizar logísticamente la aplicación, reducir postos, reducir volúmenes por lo cual la propuesta de ALS es definitiva para la región porque el control argentino está acostumbrado a fertilizar con un sistema de un mercado, un sistema sólido En otras partes del mundo, en los Estados Unidos, las fuentes líquidas a la cierta están masivamente impuestas nosotros venimos a intentar trasladar ese desarrollo que se hizo a los poderes de Estados Unidos y posicionarlo en Argentina ¿Cuánto crees que en Argentina esa relación entre sólido y líquido? ¿Y la foto cuál sería? En la actualidad, hablando solamente de fuentes fosfatadas, las fuentes líquidas ocupan menos de cero fosfatadas es decir, está dotada en muy bajo volumen, en ese bajo volumen tenemos que la mayor cantidad que están realizadas por nuestros productos, pero tenemos un nicho para crecer para ofrecerle al productor de justicia ¿Cuál es la estrategia necesaria para ofrecerle al productor? En la estrategia de ALS lo que busca es ofrecerle al productor una fuente económica que le permita reemplazar esa fuente arrancadora, teniendo beneficios fundamentalmente económicos para el productor, pero además tratando de alinearnos en las buenas prácticas agrícolas que hoy está demandando la sociedad, que es tener prácticas sustentables de trabajo, en ese sentido las fuentes de ALS calzan perfectamente toda la sustentabilidad porque es un producto que tiene menor impacto ambiental, hemos evaluado el contenido por ejemplo de tales pesados nuestros fertilizantes, nuestros fertilizantes tienen un 85% menos que trae un hidratado tradicional con lo cual lo que estamos dejando en el suelo cada vez que fertilizamos con nuestros productos es un 85% menos es decir que can, plomo, michel, metales pesados que son nocivos para la salud y que en alguna manera todos los fertilizantes que los contienen con las fuentes de ALS es una reducción del 85% a su vez reducción de la huella de carbono por ejemplo porque al tener menos dosis de aplicación tenemos menos combustibles incidentes para frente, para aplicación, etc. y eso también está alineado con las buenas prácticas agrícolas, con el impacto ambiental que nos da alcanza Leandro, ¿cómo vas a productor para poder aplicar esa aplicación si no tiene la máquina adecuada? desde hace mucho tiempo entendimos que para insertar esta tecnología debíamos ir con una propuesta integral de llave en mano, entonces desarrollamos todas las funciones dentro de la cadena completa para ofrecerle al productor tanto de logística, porque tenemos logística propia que le ponemos al fertilizante en el campo, en la trasera al productor de almacenaje, porque ALS ofrece tanques plásticos de almacenaje de fertilizantes calidad de colgato, es decir que el productor va a almacenar su fertilizante sin invertir un peso a ALS le da la solución integral de punta a punta, para poder adoptar el efecto de almacenaje y para la acudicación, cuando los sistemas tradicionales no contemplan infección líquida sobre todo para graduados, ALS de sarjón, de sarjón tip, que se está en la calidad sembradora y también se le pone en la calidad del condado al productor, es decir que puede incorporar la tecnología sin invertir absolutamente en el precio, ALS le da la solución integral de punta a punta para poder adoptar el efecto fertilizante ¿Llega a todo el país? Llega a todo el país, nosotros tenemos clientes en todo el país, además importamos para el país Brasil, pero en Argentina podemos entregar tanto fertilizante como todas las soluciones que utilizan el producto del país ¿Cuál es la eficiencia del producto, como lo han sugerido, en la línea de siembra o chorrearlo en algún estadio de la planta? ¿Qué más conveniente? Tenemos comprobado que la forma más eficiente de aplicar el producto es incorporarlo en el surto durante la siembra El fósforo es un cliente que tiene baja movilidad en el suelo, por lo cual colocarlo cercano a la semilla en el momento de la repetición y la profundidad de siembra es la condición ideal entonces lo más eficiente es incorporarlo en el surto durante la siembra La alternativa a esto, que es un producto que tiene rápida asimilación y es totalmente disponible nos da la posibilidad de aplicar los chorreados reingresistos a diferencia de un granulado que necesita un proceso en el suelo para poder aprovecharse que va a estar disponible, pero lo vamos a estar alejando de la línea de siembra por lo cual esa aplicación chorreada implica subir la dosis a un 15% para poder compensar esa organización de los nutrientes ¿Cuáles serían las ventajas operativas que tiene justamente? La ventajas operativas de la aplicación chorreada es disociar el fertilizante de la siembra no es la condición ideal, la recomendable es incorporarlo en un susto pero hay clientes que eligen disociar la fertilizante de la siembra entonces se aplica el chorreado por arriba de la siembra esto es viable, hay que contemplar una condición particular que es, necesitamos incorporar el fertilizante a la fertilizante de la siembra y el agente que nos ayuda a incorporarlo es casi bien por lo cual esa aplicación depende de una lluvia posterior que se incorpora en la aplicación incorporada del fertilizante no dependimos de ningún agente porque el nutriente está en la posición y en el momento indicado de entrega en términos de rendimiento es complicado es ponerlo de esa forma porque el rendimiento va a estar dado por una idea de variedades no solo la introducción que va a dar nosotros lo que tenemos comprobado en los ensayos que venimos realizando lo que teóricamente es que reduciendo dosis tenemos un resultado equivalente al ser una fuente más eficiente pero vamos a esperar con ahorro de costo, con ahorro operativo, con ahorro logístico con mayor oportunidad, entonces vamos a esperar un resultado equivalente o al ser una fuente tradicional después se pueden explorar distintas otras combinaciones como elevar dosis, combinarlo con micro nutrientes y el máximo potencial de rendimiento donde tenemos bases que hemos tenido entre 10 a 15 cifras de rendimiento lo que pasa es que eso va a depender de cada momento en cada lugar la propuesta de valor es reduciendo dosis y siendo más eficiente obtener un resultado equivalente en Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor nos despedimos en esta oportunidad para convocarlos a un nuevo encuentro del mundo agro con toda la información para el hombre del campo ya sabes, todo lo que tenés que conocer a partir de lo que significa la cobertura periodística de los principales temas que hacen al productor agropecuario te recordamos, toda la información la podés encontrar también en todas las redes de Mundo Agro en Mundo Agro CBA en Twitter, en Facebook en Instagram, en Trades y también en Youtube con todos los programas que diariamente ves a través del canal Colsecor nos encontramos en la próxima, muchas gracias las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions a través de Mundo Agro CBA en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Instagram